... ...ella es enferma crónica y polimedicada... ...ha de tomar diferentes fármacos a lo largo del día... ...y con distintas dosis... ...la alarma de su reloj inteligente le acaba de avisar... ...le dice que debe tomar en este momento y que dosis... ...así, con una aplicación, evita cualquier error... ...existen muchos fármacos en el mercado... ...cuyos cartonajes son similares... ...tienen los mismos colores, mismos tipos de letras... ...la forma de los comprimidos, las casas también muy parecidas... ...el paciente, pues hay muchas probabilidades de que haya algún error... ...confunda una dosis, confunda un comprimido por otro". Confusiones que podrían comprometer incluso la seguridad del paciente... ...Recuérdame, es una nueva aplicación... ...un pastillero virtual que ayuda a seguir con rigor el tratamiento... ...se instala en el dispositivo móvil... ...reconoce hasta 40.000 fármacos... ...tiene alarmas para la toma, avisos de alergias... ...permite además introducir fotos como esta... ...para reconocer a simple vista el fármaco. "...hay estudios que dicen que hasta un 66% de los errores de medicación... ...se producen justo en el momento de transición... ...cuando los pacientes salen del hospital". Gracias a esta aplicación saldría con las indicaciones del tratamiento en su móvil... ...que además puede sincronizar con relojes inteligentes como este... ...el mismo que lleva nuestra paciente. "...lo primero que se ha hecho es reunir a un comité técnico... ...compuesto principalmente por el farmacéutico del sistema... ...que han definido cuál era la composición o cuál era la estructura de la aplicación". Se trata de un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía y Vodafone... ...y desarrollado por la tecnológica S2. Comenzará en breve un programa piloto en el Hospital Gaditano Puerta del Mar... ...para comprobar su eficacia. "...el sistema sanitario de Andalucía estamos convencidos... ...que la movilidad es un elemento transformador de la prestación sanitaria... ...y de hecho Andalucía empieza a ser ya referente también en este campo... ...en el campo de la movilidad". Avance tecnológico y sanitario, una innovación made in Andalucía.